Amigas y amigos, buenas noches. Hoy estamos en el sexto domingo en el Kikari. Nos invita en familia a conversar sobre la vida, sobre el futuro, sobre el país. Hemos tenido un jardinario invitado, que han compartido sus visiones, sus propuestas. Y ojalá en este camino también haya provocado nuestra propia forma de conversar y así poder ir creando una agenda luna. Hoy, Christian Barthel tiene invitado a un extraordinario chileno que ha dedicado su vida entera al desarrollo del país. Me refiero a don Ricardo Largos, expresidente de la República. Un gran político y estadista que sin duda logró grandes acuerdos políticos que a la larga se transformaron en un gran avance para el país. En una reciente columna, Ricardo Largos nos invitaba a pensar en el mundo que se viene. Pero también nos dijo que la política del corto plazo, y cada uno por su cuenta, no nos llevará a ningún lado. Es un honor para mí presentar a un ex-presidente de la República de Chile. Y muy contento de nuevamente estar un domingo en este ciclo de Kikari en persona, junto a mi familia. Vamos, Christian Barthel. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a En Persona. Hoy día quiero partir este programa leyendo un poema de un poeta chileno, Jorge Tellier, poeta de Lautaro, que nació el 24 de junio de 1935, a quien tuve la suerte de conocer y conversar con él, además de entrevistarlo, y que considero uno de los grandes poetas chilenos del siglo XX. Y siempre he dicho que la poesía es el otro pensar de Chile, o tal vez el pensar profundo del alma de Chile. Y por eso siempre es bueno tener cerca a nuestros poetas, sobre todo en estos tiempos de crisis tan tremenda, en que está probada toda nuestra resistencia como seres humanos en el límite. Y hay un poema de Jorge Tellier que es como un poco apocalíptico, pero con el humor de Tellier. Se llama Fin del Mundo. El día del Fin del Mundo será limpio y ordenado como el cuaderno del mejor alumno. El borracho del pueblo dormirá en una zanja. El tren expreso pasará sin detenerse en la estación. Y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza. Solo que algunos niños dejarán sus volantines enredados en los alambres telefónicos, para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus madres. Y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un tilo, pensando que eso no sirve para nada. Los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos de costumbre. La anciana loca paseará con su quitasol. Y yo diré, el mundo no puede terminar porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la avena en el patio. Tal vez muchos de nosotros, en esta crisis tan tremenda en la que estamos, esta crisis global, nos hemos preguntado, ¿será el fin del mundo o el fin de un mundo? Y por otro lado, Tellier, el poeta de la aldea, nos coloca en el Chile aldeano, en el Chile de la provincia, en el Chile ligado a la tierra, ese Chile local, esa localidad que entra en tensión hoy día de nuevamente con la globalidad. Por eso me parecía adecuado leer este bello poema y rendirle un gran homenaje a nuestro querido poeta Jorge Tellier. Y nuestro invitado de hoy es el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Muchas gracias, don Ricardo, por estar aquí en persona. Gracias por la invitación. También decirles que estamos haciendo el programa en una locación especial para proteger todas las medidas de seguridad y sanitarias. Desde luego para proteger a nuestro expresidente, que es una figura intelectual y política muy relevante y muy importante, su voz siempre, sobre todo en esta crisis. Hay que recordar que Ricardo Lagos hizo sus estudios primarios en el Liceo Manuel de Salas y secundarios en el Instituto Nacional. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Su memoria universitaria fue concentración del poder económico en 1960. Primero perteneció al Partido Radical, pero luego, cuando participó del gobierno de Jorge Alessandri, ingresó al Partido Socialista. Participó activamente en él en la época de la dictadura. Y ha escrito varios libros, entre los cuales Hacia la Democracia, Después de la Transición, Mi Idea de País o Del País. Lo primero que quiero preguntarle, don Ricardo, antes de entrar en esta crisis que nos convoca, obviamente, y que hay que pensarla hoy día más que nunca, le quería preguntar si a usted le gusta la poesía o no. La leo, no diré que me gusta, por cierto. En ese problema que usted leyó recién, fíjese que es actual. ¿En qué sentido? Él habla desde una aldea. ¿Y cómo le explica a usted a esa aldea hoy día? Que se encuentre con el alma de Chile y desde esa aldea nos atrevemos a mirar el mundo. O a la inversa, ¿cómo hoy el mundo, en esta situación difícil, le puede hablar comprensiblemente a esa aldea? Y eso entonces está muy bien retratado ahí. Porque él habla del fin del mundo y todo el mundo sigue haciendo su misma actividad. Y es nada menos que el fin del mundo. Y eso quería preguntarle porque, de alguna manera, esta crisis que ha tendido como aparentemente aislarnos de nuevo, se levantan las fronteras, disminuye el flujo, se separan los países entre sí fuertemente, lo vamos a comentar después específicamente, vuelve a colocar esta tensión entre lo local y lo global. ¿Cómo ve usted esa tensión y cómo se va a resolver o se podría resolver una vez pasada o terminada, entre comillas, esta pandemia? Es que esta pandemia se junta a otro elemento que es fundamental para entender el mundo de hoy. El mundo de ayer, sin las redes, el mundo analógico distinto al de hoy. Algo de esto nos dice Barico en el juego, The Game. No sé por qué el título en español también lo puso en inglés, The Game. Y en The Game, ¿en qué consiste el juego? En el juego, en que hoy por primera vez el ser humano vive en dos mundos. El mundo en que ha vivido siempre, desde que tenemos los pies en la tierra. Y este es un mundo imaginario, donde usted es dueño del mundo y de su conocimiento. Y es capaz entonces de transitar de un mundo al otro. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Barico? Que ahora cada ser humano tiene el mundo real, que hemos conocido siempre, y este mundo imaginario en el cual él entra cuando se conecta a Internet. Y ahí comienza su juego y su discusión. Entonces la pregunta es, primera cosa, ¿cómo somos capaces de entender este desafío ahora, cuando está ese otro desafío, que son los dos mundos en los cuales usted puede actuar? Y cuando ambas cosas se juntan, entonces usted tiene un desafío que es distinto a todo lo anterior. Yo diría que es un desafío, como pocas veces, porque es un desafío civilizatorio. En la historia de la humanidad, ¿cuántos han sido los desafíos civilizatorios? No me cabe duda que estamos en medio de uno. Y como estamos en medio de uno, no sabemos las respuestas. ¿Por qué es un mundo nuevo? No es solamente los dos mundos, el de Barico, sino que ahora es el otro mundo, el de la pandemia. Y claro, pandemia ha habido siempre en el mundo. Pero de la envergadura de esta, por las características de esta, no conozco. Don Ricardo, usted afirmó por ahí en una columna de que el planeta navega hacia una incertidumbre sin marcos de referencia ni entendimientos compartidos. Primero, la palabra incertidumbre, que usted la acaba de usar también. Vivimos en un escenario de incertidumbre total. Hasta la ciencia tiene incertidumbre, la cual uno esperaría certeza. ¿Para qué decir la política? ¿Cómo se puede navegar? ¿Cómo pueden navegar los países? ¿Cómo puede navegar el mundo, el mundo político, etcétera, en un mar de incertidumbre, en un océano de incertidumbre? Yo quiero dar una respuesta que me van a decir que estoy loco, pero es la única que conozco, que es la política. Porque cuando hay incertidumbre, ¿a quién recurro? ¿La puedo resolver yo solo? Yo y los míos, mi familia no. Entonces, ¿quién es? Entonces, miro a mi alrededor y claro, vivimos en un mundo gregario, en una sociedad. Y esa sociedad tiene normas. Y tiene dirigentes. Fíjese usted cuando se produce la crisis del año 2008, la crisis financiera que quebró Lehman Brothers, el New York City, y qué sé yo, todo lo que pasó. ¿La respuesta a esa crisis cuál fue? Los franceses dijeron, ¿qué va a hacer Sarkozy? ¿Y los americanos, qué va a hacer Bush? Ah, ¿y qué va a ser tenible? Entonces, cuando llegó la crisis, producto de que los mercados se administraban solo, cuando llegó la crisis, los mercados no administraron nada y se recurrió a los dirigentes políticos. La política es la capaz de encauzar. Y lo que me preocupa en Chile hoy es adelantar mucho en lo que viene. Es que la política está muy mal. Eso le quería decir. Nos falta encontrar el alma de Chile y expresar esa alma de una manera tal en que nadie va a poder quedar 100% satisfecho porque cada uno tiene una idea del alma de Chile y cómo lo quiere. Pero entre todos tenemos que encontrar esa alma. ¿Por qué la política está tan mal? La política en Chile. Es un sentimiento que a veces puede ser que, a ver, se ha denostado la política, a veces esa misma denostación ha hecho que la gente buena no quiere entrar en política, la gente capaz, la gente... Ah, sí, claro. Obviamente. Pero también hay una intuición también en el sentido común de que efectivamente pareciera que el nivel político, la preparación de una parte importante de la clase política, la visión de Estado se ha empequeñecido. Se ha achicado. Esa es la sensación, por lo menos, que yo tengo y que comparte harta gente. ¿Por qué ha pasado eso, don Ricardo? Yo creo que en buena medida porque los cambios que se han ido produciendo hay que ser capaces de interpretarlos en su momento. Felipe González dijo una vez perdimos porque no nos habíamos dado cuenta del cambio que hicimos en España y seguimos aplicando la misma política con la cual conquistamos el poder en 82. Pero en 96 teníamos otra España. O sea, lo que le quiero decir con esto es en qué medida efectivamente hicimos una transición de dictadura a democracia. Pero tal vez lo más importante es que algunos quisieron seguir aferrados a las ideas matrices de esa dictadura que estaba plasmada en una constitución que no da del ancho. Y hasta ahora estamos enredados en la constitución que no da del ancho. Entonces yo creo que acá ha habido una discrepancia muy fundamental de los que creen que se puede seguir con esa forma de armazón política que explica la constitución y los que siempre hemos dicho mire, es que esa no puede ser una constitución. No es una buena constitución cuando uno de sus redactores dice quiero redactar una constitución que cuando triunfen los que piensan distinto como pienso yo tengan que seguir haciendo lo que hacemos porque las ideas de ellos no se pueden implementar. No me parece muy democrática la afirmación pero eso es lo que hay. Y entonces yo creo que acá tenemos un problema mayúsculo mayor a nivel de nuestro pequeño país pero es que el problema más grande viene de fuera. Y a ratos eso no lo vemos. En esta pelea chica entre nosotros nos olvidamos lo que llega de afuera y lo que llega de afuera es mucho más grave. Usted dice que la derecha quedó de alguna manera atrapada en paradigmas antiguos o en visiones ¿y la izquierda? ¿La izquierda se renovó? ¿La izquierda no está tan bien atrapada en otros paradigmas antiguos? ¿Qué ha pasado con la izquierda? Bueno, yo creo que ahí hay un tema que es muy importante. La izquierda se renovó en Chile durante la dictadura. No sé si se ha seguido renovando después pero durante la dictadura la izquierda entendió que había que valorar la forma de resolver los conflictos a través de una constitución a través de un sistema democrático abierto, dialogante. Y cuando luchamos por restablecer la democracia teníamos claro lo que entendíamos por democracia. Y porque hubo mucha violencia en la dictadura aprendimos a decir no quiero más violencia. y a ratos uno siente como que muchos quieren volver a una cierta violencia o creer que porque sus ideas hay que aplicar hay que defenderlas a como dé lugar. Y ahí entonces perdemos hay un cierto devarío. Pareciera que hay una crispación profunda en Chile que ahora está como un poco no sé si es congelada más veces manifiestas en las redes sociales obviamente que en las calles no pueden manifestarse. Una crispación usted en agosto del 2019 le leí en una entrevista que estaba preocupado por la rabia que había guardada o acumulada y esa rabia estalló y es como una rabia no sé si llamarlo rabia, odio a veces molestia pero a veces direchamente rabia ira incluso resentimiento que se nota en la forma de comunicarnos en las redes sociales en la forma de establecer los diálogos. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese estado de ánimo? ¿Qué pasó en el estado de ánimo del alma de Chile para que estemos en ese punto? Yo creo que se fueron acumulando un conjunto de elementos en donde el tipo de sociedad que empezaba a emerger porque digámoslo francamente hubo crecimiento económico hubo un mejoramiento en el ingreso por habitante como dicen los economistas pero esos mejoramientos en los ingresos por habitante hacen que el habitante que con su familia siente que dejó atrás la pobreza en la cual vivía y que él él se puso de pie por su mérito y su familia y por primera vez vio que su hijo a lo mejor podía llegar a la universidad pero descubrió que no tenía cómo pagar eso entonces él que ya dejó de luchar por la pobreza que era lo más fundamental porque ya se puso un poquito de pie tiene otras demandas y esas otras demandas se demandan a quién al Estado a la sociedad chilena que en una sociedad cuando mi hijo da un examen y lo va bien en la prueba va 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 puede seguir estudiando y no que le digan no porque su padre no tiene plata entonces tiene que decir con esto que cuando usted aumenta los ingresos de un determinado sector social ese sector social tiene otros bienes y servicios públicos que va a demandar que antes no demandaba y por lo tanto esos bienes y servicios públicos que ahora demanda implican que el Estado tenga mayores ingresos para satisfacerlo y ahí llegamos al otro cuento de la historia los ingresos del Estado de Chile han sido el 20% o sea la quinta parte de lo que Chile produce desde el año 92-93 hasta hoy y por lo tanto ese Estado porque estos son los impuestos este Estado con ese ingreso que se ha mantenido respecto al producto idéntico claro crece con el producto pero se mantiene como proporción idéntico no conozco ningún país que tenga el ingreso per cápita de Chile que pretenda financiarse con el 20% del producto porque retiene mucho más ahí habría que hacer un cambio una reforma profunda el tema impositivo usted ha insistido en ese tema y cuál sería ese cambio eliminar el IVA devolverle el IVA porque el IVA es el que queda el bolsillo es más joven es que ese ese es el drama porque esa estructura tributaria yo tengo que decir no conozco ningún país donde el IVA sea el 50% de todo lo que recauda el Estado normalmente son los ingresos de las personas y ahí estamos muy mal la forma como entonces eso requiere primero concordar en los principios antes de entrar a discutir la reforma tributaria mira quiero que esto lo suba aquí y allá y he planteado unos cuantos principios es cierto que también una vez planteé decir devolvamos el IVA a los más pobres porque me pareció que eso que es lo que significaba reconocer la dignidad del ser humano le agradezco a usted señor que ha pagado el IVA y con eso usted paga el 19% de todo lo que usted consume es para el Estado es un tremendo esfuerzo y usted es muy modesto por lo tanto después de dos meses como yo sé que empagó el IVA todos los meses después de dos meses se lo mando de vuelta a su casa con mis agradecimientos porque sé que usted lo está pasando muy difícil ¿no encuentra usted que eso es reconocer la dignidad de ese ser humano? ¿y esta idea no la ha conversado con otros economistas no hay un acuerdo posible con gente de la ley? he hablado con todos los que se dedican a estas cosas y obviamente es viable porque lo que pagan los más modestos ¿verdad? están bueno ¿qué quiere que le diga? para ellos es muy importante porque equivaldría en la práctica que los más modestos automáticamente recibirían si no el 19% pero el 17% digamos o sea el grueso de lo que ellos consumen pagan IVA ¿verdad? salvo que sea el arriendo de una pieza o del departamento donde quiera que estén pero lo demás todo paga IVA en consecuencia es una forma de poder hacerlo pero no quiero entrar a eso creo que lo que nos falta es tener una mirada más amplia de cómo ha cambiado el mundo y cómo en ese mundo estamos para nosotros esta crisis la va a ser más difícil no solamente por el cambio civilizatorio porque esta crisis tiene una característica que ninguna de las anteriores crisis ha tenido que es la pérdida de la capacidad productiva del país o sea tuvimos una crisis por decirle algo cuando se produce el ataque de las torres gemelas no pasó nada ¿verdad? Estados Unidos se enojó subimos a dónde ir fuimos todos al Consejo de Seguridad a discutir en Naciones Unidas ahí se discute eso después vino la crisis financiera ah la crisis financiera mire usted Wall Street se derrumbó bueno el presidente Bush dijo mire voy a llamar a las 20 economías más importantes del mundo estas 20 más importantes se juntaban a nivel de ministros de Hacienda él lo hizo a nivel de presidente y todos partimos partimos no porque en Chile no forma parte el grupo los 20 pero América Latina sí América Latina está con México con Brasil y con Argentina porque son las economías más grandes y a través de ellos decíamos nuestras opiniones y ahí entonces se dijo ya vamos a aumentar el capital del fondo monetario vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y se avanzó y se resolvió pero ahora la crisis tiene otro elemento que la hace más difícil más complicada esta no tiene donde se discute ha visto usted vamos para atrás antes había un principio de gobernabilidad en el mundo y hoy día vamos para atrás hay que pensar hay que pensar que el mundo después de dos guerras en el siglo XX dos guerras mundiales tremenda tuvo la inteligencia de decir no puede ser que en 50 años teníamos dos guerras mundiales hagamos una institución para consagrar la paz y salió Naciones Unidas con todas las características que conocemos y ese mundo se está agotando rápidamente pasamos de un multilateralismo activo ¿a qué? porque hoy día parece un mundo fragmentado una Unión Europea media dividida esta polaridad entre Estados Unidos y China a ver ¿qué pasó? porque realmente la pandemia nos encontró en el desorden mundial total ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son? ¿y cuál es la posibilidad de buscar una salida? ¿dónde la ve usted? Bueno las causas yo creo que son muy claras fue el fin de la guerra fría ¿no? y el fin de la guerra fría se consagra bien ahora la paz americana Estados Unidos resuelve de gran potencia y de repente contratamos que Estados Unidos para algunas cosas es indispensable y para otras parece que no porque mientras tanto empezamos a vivir en un mundo cada vez más globalizado y en este mundo globalizado descubrimos por ejemplo que tenemos un problema con la capa de ozono está la capa de ozono hay un hoyo en la capa de ozono y el hoyo en la capa de ozono produce tales cosas bueno pero el tema de la capa de ozono es un tema de todos mire usted descubrimos lo del cambio climático parece que el ser humano está echando a perder el planeta tierra el planeta tierra no está en peligro el planeta tierra va a seguir existiendo el planeta tierra ha existido 5 mil millones de años y el ser humano en el planeta tierra en esos 5 mil millones apenas hemos vivido 70 mil años nada una fracción de segundo y por lo tanto a lo mejor somos nave de paso en este planeta si no hacemos lo que tenemos que hacer sobre el cambio climático ¿cómo va a poder después de esta crisis en que lo más golpeado va a ser el empleo y el empleo sabemos que es difícil de recuperar vamos a tener una población pidiendo exigiendo trabajo hay mucha población con hambre y los países van a querer acelerar la recuperación económica ¿cómo conciliar eso con todo lo que se había planteado el mundo antes con el tema del cambio climático todo lo que se había acordado en la última cumbre ¿cómo hacer conciliar el corto plazo con el largo plazo? porque se van a tomar medidas de urgencia ¿cómo se hace ese engarce? yo diría lo siguiente lo primero entender que esta pandemia con los tremendos efectos devastadores económicos no ha habido nunca una pandemia que nosotros conozcamos con este problema en donde vamos a ser todos más pobres pero los países más ricos van a ser un poquito menos pobres y nosotros vamos a ser más pobres que ellos y al interior de nuestras sociedades mire que grave esto los que estamos mejor vamos a seguir mejor pero los que están peor van a seguir más peores que hoy entonces hay un desafío social de una gran envergadura porque hay mayor desigualdad entre los países los ricos se van a recuperar los países más avanzados se van a recuperar antes que nosotros y nosotros nos vamos a demorar más las cifras del fondo monetario de ayer son impactantes en américa latina todos este año 9% abajo vamos a ser un 9% menos ricos que lo que éramos el año pasado y ahí empezamos a crecer en cambio los países más avanzados están un poquito mejor ¿cuántos años retrocede un país con esa entonces yo diría aquí depende si lo hacemos bien Chile tiene posibilidad de hacerlo bien porque podemos endeudarnos más todavía creo que eso nos tomará por lo menos 3-4 años bueno el mismo fondo dice que el año próximo el país que más se va a recuperar en América Latina más rápido es Chile ojalá si hacemos bien las cosas usted hacía esta diferencia entre países ricos países pobres al interior de la sociedad pero Chile en relación a los otros países de Latinoamérica está entre los más ricos los más pobres no sirvió el desarrollo económico anterior los 30 años no sirvió no sirvió ¿no sirvió de algo o todo eso va a ser borrado? no sirvió y eso quiere decir que todavía nos podemos seguir endeudando nos endeudamos bastante con el acuerdo de 10 días atrás ¿verdad? pero de dos semanas atrás pero eso quiere decir que todavía tenemos espacio si lo hacemos bien y ahí viene la pregunta ¿cómo combina lo inmediato con el largo plazo? esa es la pregunta ¿qué es lo que yo digo? mire usted señor lo único que nos queda que hemos convenido entre todos los países de la tierra porque algo hemos convenido también fue los famosos objetivos del desarrollo del milenio en donde todos los países convenimos que desde ese momento el año 2015 al 2030 vamos a luchar conjunto para llegar a esto o esto y acá tenemos 17 objetivos que tenemos que cumplir esos objetivos son por ejemplo disminuir los gases de efecto invernadero para que el cambio climático no sea tan acelerado esos son tener energías renovables porque las otras ¿verdad? a base carbón o al diésel contaminan eso significa etcétera propuesta es posible en el proceso de recuperación para seguir creciendo las inversiones de largo plazo que hay que hacer las pasemos por un nuevo tamiz ¿esto sirve o no sirve para resolver cuál de estos 17 temas que queremos resolver? le pongo un ejemplo se está tratando por ejemplo ¿podemos producir energía a partir del hidrógeno? ah mire usted y si las producimos a través del hidrógeno entonces mire usted lo que pasa en la minería el cobre por ejemplo ¿sabe usted cuánto gasta en litros de diésel un camión de esos grandes enormes que tienen una rueda al porte de una persona? entre mil y mil quinientos litros diarios una cifra tan clica mil litros diarios si eso usted lo combina con hidrógeno reduce la emisión en dos tercios ah y si nuestra minería pasa a tener ese tipo de camiones a hidrógeno no solamente reducimos la emisión existiríamos en el planeta ¿me explico lo que usted dice? si, si te lo entiendo eso es el año 90 llegaron unos astrónomos a decirme que era ministro de educación que consiguiera con el ministro de hacienda unos 2 o 3 millones de dólares para que fuéramos miembros de la ESO el European Southern Observatory el observatorio astronómico de la Unión Europea en ese momento conseguir 3 millones de dólares eso era imposible y después de conversar con ellos y conversar con los que querían instalarse en Chile los amigos de la ESO le planteé a los europeos que nosotros le podíamos dar lo mejor de todo el cielo 340 días de cielo asegurado limpio les podíamos dar la punta de los cerros porque la punta de los cerros general no es de nadie bien la del estado de Chile le damos la punta para que pongan sus cosas y les doy las franquicias propias de un organismo internacional así como es la CEPAL Naciones Unidas ustedes en la ESO de manera que sus telescopios que entren nos paguen impuestos es grande quedaron sorprendidos con tanta magnitud entonces yo le dije pues esto tiene un costo el 10% del derecho a mirar es para los astrónomos chilenos ¿cómo? me dijeron pero si no tienen astrónomos chilenos bueno eso es lo que quiero quiero tener astrónomos chilenos y ahí surgió y hoy día Chile es la capital del mundo en materia astronómica nadie lo discute hoy bueno pero ahí hubo una cierta forma de entender que ahí Chile tenía una ventaja que era la calidad era la ventaja de nuestro desierto cielos imporuto eso se llama mirar hacia adelante y ahora yo digo mirar hacia adelante este es un ejemplo que le estoy poniendo tal vez sea porque el señor ministro me pidió que participara en una comisión sobre el hidrógeno pero lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser capaces ahora si tenemos que hacer esas inversiones las hacemos de tal manera que nos vincula con el desafío de largo plazo don Ricardo yo lo veo a usted lo escucho y usted realmente habla a largo plazo habla a partir del estudio se ve que una persona curiosa que está siempre pensando actualizándose investigando las veces que hemos conversado siempre todos los temas es una persona que está abierta alerta muy despierta pero sin embargo aquí en Chile me da la impresión que ha habido una fractura generacional muy fuerte y hay una generación joven los millennials ahora serán los pandemial que evalúan negativamente todo lo que se hizo en los gobiernos de la concertación incluso su figura es una figura muy respetada por los que conocemos su trayectoria también ha sido vapuleada desde mi punto de vista en forma injusta y mezquina yo lo entiendo perfectamente pero a ver ¿por qué pasa se produce esta fractura en Chile estoy diciendo esta fractura tan fuerte que hay casi como dos relatos dos maneras de entender lo que ha pasado en el país tal vez faltó comunicar faltó pedagogía faltó transmitir un relato de lo que se había construido desde la transición y no se contó el cuento o sea no se le contó el cuento a los niños en la noche de cómo había sido la historia de Chile y ahí hay un abismo o sea un abismo generacional que es muy fuerte yo le voy a decir ¿cuándo me di cuenta de eso? ¿cuándo? al término de la presidencia le hacen muchas cosas a uno entonces me llamaron de la facultad de derecho de la universidad de Chile y me nombraron académico honoris causa honorario en fin y cuando terminó aquello entonces estaban los estudiantes ahí hablo del año finales del 2005 2006 no encontraron nada mejor entonces que agarrar al presidente de Chile se asustaron los que me estaban cerca mío y me sacaron de la nanda y me hicieron dar vuelta por el patio de la escuela de derecho que es crítico y ahí se hizo eso tres años después el decano resolvió hacer un nuevo edificio dentro del viejo de la escuela de derecho y le puso el nombre al edificio edificio de los presidentes entonces cada cada de las salas que había dentro de ese edificio llevaba el nombre de un presidente que había estudiado en la escuela de derecho de la Chile y había dos presidentes que habíamos estudiado ahí vivo que era Elwin y yo entonces por supuesto para la inauguración del edificio llegó Elwin y yo 2008 y cuando anunciaron que iba a hablar a Elwin no, no que iba a hablar porque Elwin no quería hablar me dijo que hablara yo nomás pero cuando anunciaron que él estaba presente y que se yo hubo una pifia para Elwin ah y después también me anunciaron y yo tenía que hablar hubo una pifia para mí y estamos hablando de dos años o tres años de diferencia y qué es lo que era la pifia el CAE y el crédito con el aval del Estado porque cuando yo establecí aquello lo establecí en una ley para que operara a futuro establecí estos requisitos uno de los cuales más importante no se cumplió era que no solamente acreditar la calidad de la universidad y la calidad de lo que se estaba enseñando sino que acreditar la empleabilidad de lo que se estaba enseñando y ese punto nunca se hizo y eso en buena parte es el problema pero no quiero echarle a justificar aquello ni mucho menos lo que quiero decir es que ahí usted se da cuenta que hubo una ruptura ¿verdad? es de dos años la vi la sentí o sea ahora quiero decir también algo que lo he dicho reiteradamente cada generación construye su propia épica su propio relato y ese relato va de ahí para adelante entonces esos jóvenes para ellos por decir dos tonteras el metro está hecho no saben que todavía falta 150 kilómetros más pero está hecho entonces ellos construyen de ahí para adelante y tienen toda la razón pero no hay un momento que hay que tratar de producir esa tensión que decía el filósofo francés Paul Ricoeur que así construyen los países la civilización la tensión entre tradición e innovación entre pasado y futuro ¿cómo se logra unir? bueno es que ahí yo creo que ahí viene la parte importante ¿verdad? ¿cómo usted lo hace? ¿cómo usted lo explica? entonces claro ¿qué sé yo? yo tengo se me ocurrió escribir un librito que se llama Mi vida y que termina en en el en el el triunfo del plebiscito la verdad es que yo lo quería terminar en el inicio del gobierno de Elwin pero me di cuenta que en esos 500 días entre el triunfo del plebiscito y la asunción de Elwin son 500 días muy importantes pero que de mi punto de vista mi cabeza mi modo de pensar cambió porque hasta antes de eso mi problema era Pinochet ¿cómo lo sacamos? y tuve la sensación no me di cuenta nadie me lo dijo que ya guardado el plebiscito yo algo tenía que ver con lo que venía en el futuro pero ya Pinochet no era problema para mí había que pensar en el futuro ¿qué hacemos ahora? porque era hoy que iba a caer el gobierno en manos nuestras y algo íbamos a tener que ver ¿no? entonces esa forma de pensar que usted tiene que le cambia bueno es porque ocurrió un hecho muy fundamental ojalá esto que está pasando ahora que es tan fundamental se produzca un clic y empiecen a pensar también estos jóvenes en que tienen que entender que lo que a ellos les va a tocar es administrar este nuevo cambio civilizatorio del mundo y ese cambio civilizatorio es un cambio de otra magnitud en que usted tiene que aprender a crear nuevas instituciones políticas para aprender a escuchar no solamente basta con votar cada cuatro años o cinco años para elegir un presidente de un parlamento ¿y cuáles son esas instituciones? pero también seamos claros usted no puede gobernar a punte plebiscito esa le iba a preguntar don Ricardo estamos aquí con este cambio civilizatorio tal vez ante dos crisis algunos dicen hay filósofos bien radicales como Zizek el eslavo que dice que este es el fin del capitalismo que esta crisis termina con el capitalismo y aquí viene lo que él llama el comunismo del desastre que es como una especie de socialismo que asume el desastre ecológico y todo él plantea que se terminó el capitalismo hay otros que dicen que no otros dicen que es la democracia la que está en crisis profunda la institución democracia la democracia liberal está agotada hablemos de esas dos dimensiones de la crisis yo creo que ambas dimensiones presentan temas erróneos porque lo único que está claro es que vamos a vivir en un mundo global en que no va a ser viable decir este es mi parcelita es mi país y yo veo como la administro porque ya hoy existe la globalización más absoluta una zapatilla de estas que se compran ahora con marca tan importante tiene elementos de 2, 3, 5 hasta 15 distintos países del mundo pero no va a haber un regreso por el shock que vivimos por ejemplo no se podrían conseguir mascarillas sino en China en Europa y hay europeos que están pensando tenemos que fabricar nosotros mancarillas tenemos que fabricar nosotros ventiladores mecánicos no va a haber un regreso como de a ver un regreso a cero local y no va a haber una tentación también populista de regreso a cero local eso no es un escenario posible eso es lo que quiere el señor Trump que se quede retirar de todo porque Estados Unidos es evidente que va a haber un intercambio con mucha mayor fuerza que antes otra cosa es que a través de las nuevas tecnologías la interacción es automática ya no va a ser necesario que un señor ¿por qué llegó este virus llegó tan rápido de China a Italia? bueno porque había un vuelo de Wuhan de donde estaba el origen del virus en China había un vuelo casi día por medio todos los días a Milán al norte de Italia por el turismo bueno eso es lo que se demoró 12 horas 12 horas se demoró el dicho en llegar de un lado a otro entonces ese grado de globalización va a seguir existiendo hay un filósofo perdón no Ricardo alemán Schlottert que estuvo en Chile el año pasado en el CET y que tuve la oportunidad de entrevistarlo que plantea siempre cosas bien interesantes y provocadoras también y él habla de una comunidad una coinmunidad global usa esa metáfora que ahora cobra relevancia que le parece esta idea de una coinmunidad global digamos y lo segundo que le quiero preguntar es que esta globalidad o globalización no puede ser la misma de antes de la pandemia no pues es tal vez la oportunidad de ver en que falló la globalización desde luego ya lo vimos usted lo acaba de decir un orden mundial una nación unida que no tiene nada que decir hasta una OMS completamente sobrepasar cuál es el lugar de las conversaciones etcétera qué va a pasar ahí bueno yo diría respecto a este tema dos cosas lo primero tanto a lo anterior efectivamente se va a mantener este mundo local y el mundo global la globalidad que hablan algunos con lo cual se plantea un tema y el Estado-Nación subsiste ¿qué pasa con el Estado-Nación? el Estado-Nación porque se da cuenta que el Estado-Nación entre los amigos en Barcelona bueno dicen ¿para qué quiero la bandera española? me voy con la bandera catalana y directamente a la Unión Europea esos son temas que tienen que ver en ese sentido lo local y lo global pero creo que los países que tenemos una identidad vamos a seguir siendo lo que somos pero entendiendo que eso se hace en un contexto global de interacción y ahora entonces voy a la segunda parte de lo que tú planteas porque en esa segunda parte ¿qué es lo determinante? en esa segunda parte yo creo que lo determinante es cómo ahora somos capaces de entender que ciertas cosas son patrimonio del ámbito del Estado la salud la salud bueno la salud hemos aprendido aquí duramente que la salud son dos cosas primero lo más importante de todo prevenir ¿cómo prevenimos que no se produzca la enfermedad? ¿cómo prevenimos que no se llegue a la sala de operaciones? ¿cómo prevenimos que no lleguemos a entubar a los respiradores mecánicos? porque ahí ya hemos fracasado en la prevención entonces mi primera pregunta es ¿qué tenemos para prevenir? y ojo la prevención siempre casi siempre para no decir siempre solo la hace el Estado nadie encargado de la salud está preocupado de prevenirla las farmacéuticas porque quieren vender sus remedios las clínicas porque quieren operar no es que estén deseosos que haya gente para operar pero es quien tiene que operar me gusta lo que dicen que eran los emperadores chinos eso le iba a decir la medicina china es una medicina más centrada en la prevención y se considera que cuando alguien se enfermó es porque ya la medicina fracasó digamos me decían algunos que saben de esto que los emperadores le pagaban muy bien a sus médicos pero tan pronto el emperador se enfermaba dejaban de pagarle porque no había cumplido con su obligación entonces ¿por qué lo dijo esto? porque esto bueno en su momento internamente se lo plantea el presidente cuando él nos invitó a tener y dijo ¿qué piensan ustedes? y yo le dije presidente yo creo que usted hizo la parte hospitalaria espléndida trajo todo lo que había que traer en el mes de enero empezó a preocuparse de sus ventiladores espléndidas lo único malo que en enero usted nos llamó a los centros de atención primaria a decirle señores tenemos un tremendo desafío hay que enseñarle a la población porque viene este virus y para este virus necesitamos lavarse las manos todo lo que ahora se está haciendo la pedagogía le ha faltado pedagogía a este gobierno pedagogía pedagogía y la pedagogía es prevención yo me acuerdo cuando no había agua en las poblaciones y hubo un intendente que puso agua potable y salieron los médicos entonces con la nueva buena hierve el agua antes de usarla porque entonces así se evita el tex y yo eso es prevención entonces aquí creo que nos faltó prevención si usted hubiera puesto en tensión mire le pregunté a un amigo ¿cuántos centros? hay un centro de atención primaria en Bajo de Mena ¿verdad? y este amigo que representa ese distrito me dijo no, no hay uno hay tres entonces ahí usted tiene un instrumento para entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? no nos olvidemos siempre la prevención lo va a hacer en la autoridad pública porque la autoridad privada no ve cómo puede traducir la prevención en un negocio que le produce utilidades a fin de mes me produce utilidades a fin de mes si tengo una clínica o una operación ahí yo puedo demostrar mi eficiencia pero la prevención bueno entonces entendamos que cuando se produce esto usted tiene que poner en tensión y lo que la gente le va a pedir en materia de sanidad es cuál es la responsabilidad pública y eso tiene que asumirse como tal y eso no quiere decir que lo digo yo porque me gusta más el Estado no, no, no eso no tiene nada que ver con eso eso tiene que ver con cómo hay un ordenamiento es decir esta pandemia obliga a la solidaridad así como hay solidaridad cuando están haciendo ahí para repartir comida y las ollas comunes y qué sé yo bueno eso ocurrió en plena dictadura las ollas comunes ¿verdad? y ahora cuando usted ve la necesidad que aquel que se quedó sin trabajo y le dice no puede salir a trabajar y no puede salir a buscar y bueno entonces ¿qué hace? bueno la ollas comunes ¿qué le parece a usted las medidas económicas que ha tomado el gobierno? ¿qué le parece a usted la gestión del ministro Ignacio Virones que lo tuvimos en persona aquí la semana pasada ¿es correcto el foco de la dirección? ¿haría ajustes? ¿qué le parece ese acuerdo? ¿qué le parece insuficiente? ¿cuál es su mirada sobre eso? a ver los primeros después todos somos generales ¿verdad? yo lo que diría es él se olvidó de la prevención o sea con la misma fuerza que hicieron aquello debía haber puesto en tensión ese aparato ese aparato de los centros de tensión primaria tienen a todos los niños durante el primer año yendo todos los meses a control ¿verdad? y saben cuáles son los niños y dónde están y saben dónde están los mayores de 70 años porque van todos a buscar la vacuna del fluo entonces eso nos faltó poner en tensión yo digo más en Hacienda o sea en las medidas económicas que se están tomando ¿qué le parece a usted la gestión del ministro Briones? usted tiene todo el conocimiento económico para dar un análisis yo creo que yo creo que el ministro Briones tiene en primer lugar una cualidad muy importante tiene empatía el día que iba al paraíso y los camioneros se habían tomado el camino y prohibían pasar el ministro Briones estaba recién nombrado se bajó del auto a hablar con los camioneros pues ya habló con el jefe de los camioneros y terminó hablando con ellos y se fue en medio de los aplausos los camioneros no sé lo que le habrá prometido le habrá dicho y siguió con su auto eso es empatía ¿verdad? pero más que eso él tiene clara conciencia que esto que hay ahora acá es por 20 meses por 24 meses acá usted no va con esto que se obtuvo usted va a tener que gastar mucho más para la verdadera activación reconstrucción activación eso es fundamental y él tiene la capacidad para hacerlo no me cabe la menor duda lo que me gustaría ver aquí que detrás de esto haya un mundo político que se pone detrás de quien tiene que mandar que es el ministro y el presidente y eso que ¿por qué lo digo? porque en otros países hubo varios que dijeron este no es tema de gobierno de oposición yo quiero colaborar con usted señor yo soy opositor a usted pero usted es el primer ministro yo no quiero colaborar ahora cuando yo digo quiero colaborar también estoy diciendo escúcheme ¿verdad? porque esto va en ambas direcciones y a rato y a rato entonces tengo la impresión que no se escucha tampoco lo que quiere decir la oposición ahora ¿pero cómo evalúa usted la oposición? ¿le parece una posición consistente una posición oportunista o una posición oportuna? ¿cómo ve esta oposición hoy en Chile? me gustaría me gustaría que fuera una oposición dispuesta a colaborar y me gustaría que el gobierno esté dispuesto a escuchar escuchar en serio y el ministro Briones está escuchando en serio en consecuencia yo creo que es muy importante cómo se puede proceder ahora este efecto de estos economistas que se juntaron que se yo yo digo muy bien hecho y falta más de eso ahora dicho todo esto volvamos al virus ¿quién sabía que el virus todos dijimos ah que bueno ya este señor ya se infectó sanó ahora entonces está inmune y lo dimos por un hecho que si usted ya estaba afectado no ahora ocurre que descubrimos que el señor no queda inmune otros dicen que queda inmune por dos meses entonces estamos todos ahora siga una vacuna y esa vacuna nos va a inmunizar ¿por cuánto? porque la del flu es por un año ¿y esta qué? ¿nos va a inmunizar por un año? ¿por un mes? ¿por 15 días? buena pregunta ¿eh? buena pregunta entonces entonces yo digo entonces yo digo aquí estamos comenzando recién porque no conocemos al virus lo que le quería decir don Ricardo es que hay algunos virólogos no sé si serán un poco exagerados tal vez pero hay virólogos que dicen que bueno que venimos de varias pandemias anteriores que está se ha ido acelerando la aparición de nuevos virus muchos vienen de la Asia y es probable que se aceleren más y es probable que tenga también que ver con el cambio climático con la invasión entre ciertos hábitos o sea es probable que tengamos un mundo de pandemia en las próximas décadas bueno a eso voy a eso voy porque este virus es absolutamente desconocido para lo que hemos conocido antes cuando hubo situaciones antes eran limitadas pero este virus que me dicen a mí que es la diez milésima parte de un milímetro o sea que este milímetro que es así usted lo divide por mil y de esos mil toma diez pedacitos y ese es el porta del virus pero que una vez que se le introduce en su cuerpo tiene una capacidad de reproducción ese virus de cien mil virus a las 24 horas ¿se da cuenta de lo que estoy diciendo? este bichito que se produce se reproduce automáticamente y usted va a tener cien mil en 24 horas no quiero pensar lo que eso implica y si entiendo perfectamente lo que pasa ahora los virus del futuro van a ser como este y por lo tanto vamos a tener esto cada cierto tiempo ¿qué política resiste? ¿qué sistema económico y democrático resiste esto? bueno la tensión es demasiado grande claro ahí viene un tema muy fundamental y en su momento lo planteé y se hizo bueno ya podemos tener un acuerdo internacional sobre estos virus en donde hay un grupo de sabios 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 que se dedican a estudiar nada más que esto van a depender de la organización mundial de la salud pero para que no sea solo un anexo de una organización que sea un acuerdo internacional entre los estados igual como hay un acuerdo internacional entre los estados para el cambio climático lo medimos y tenemos sabios y todo lo demás en donde los países tienen algo que decir o sea así como hay una COP de las partes que firmaron ese acuerdo sobre cambio climático que hay una COP igual que firman este acuerdo para estudiar estos virus y eso me parece que es la única forma de decir bueno sobre este tema pongámonos todos de acuerdo porque usted podrá ser China usted podrá ser la India usted podrá ser bueno pero pongámonos de acuerdo ahora aquí tenemos como una especie de nueva guerra fría entre China y Estados Unidos usted conoce muy bien lo hemos conversado otras veces China la realidad de China se ha interesado lo ha estudiado Guy Sorman intelectual liberal francés afirmó en una entrevista que le hicieron en el Mercurio de que la gran perdedora de esta crisis es China hay otros que dicen en cambio que la gran ganadora de esta crisis es China ¿cómo ve usted China como actor político internacional en relación a estos mismos temas que usted está planteando de aquí en adelante nuestra relación con China Chile con China el temor de algunos de entregarse demasiado de depender demasiado de a ver ¿cómo lo ve eso usted? bueno yo creo que vamos en una situación en donde el multilateralismo está en mal estado ¿verdad? por no decir en ruinas por no decir en ruinas ¿verdad? desapareciendo ¿por qué? porque una palanca del multilateralismo era Estados Unidos hay que pensar Estados Unidos tuvo la capacidad no solo creó Naciones Unidas sino que el plan Marshall fue para ayudar a reconstruir los países que había derrotado eso fue nuevo ¿no? porque después de la primera guerra mundial se hizo la paz y le hicieron pagar tales costos a Alemania hay un librito ahí de Lord Keynes las consecuencias económicas de la paz en que Keynes que participó en esas negociaciones dice esto es imposible que lo pague Alemania esto va a traer una respuesta alemana que no quiero imaginar cuál va a ser la respuesta fue Hitler que hizo su campaña diciendo yo no pago no pago mira donde terminamos entonces aprendiendo esto los americanos dicen vamos a reconstruir a aquellos que derrotamos más que pedir la indemnización Keynes participó en las negociaciones de Bretton Woods con la convicción de lo que había sido su escrito 20 años antes ¿se da cuenta? hay una lógica yo predije que esto iba a pasar y pasó ahora entonces no voy a crear dos instituciones el fondo monetario para que la balance de pago funcione bien y que se yo y los tipos de cambio en la moneda y un banco mundial para ayudar a la reconstrucción entre todos sus hermanos etcétera etcétera y a eso entonces llegó el señor Marshall le hizo un plan Marshall y ya montones de patas bueno eso es una concepción distinta de multilateralismo ¿verdad? pero ahora ¿cuál sería la y ahora no hay? entonces ¿ahora qué tenemos? primero digamos el mundo como está acá está Estados Unidos renegando de todo lo que han hecho sus antecesores porque esta última que hizo que nos toca a nosotros nadie le da importancia porque no es tan importante pero es importante el banco interamericano fue una bandera que en su momento sacamos los latinoamericanos Felipe Herrera era ahí era ministro de Hacienda y toda la historia y dijo bueno ¿por qué no hacemos un banco nosotros? entonces los más ricos dijeron pero ¿cómo van a hacer un banco si ustedes son todos deudores? ¿cómo van a hacer un banco de deudores? bueno y la dijo por eso pues porque sabemos nuestras necesidades bueno y se hizo el banco interamericano y el señor Eisenhower dijo este banco lo van a administrar los latinoamericanos ellos van a tener que ganar plata van a poner el 60% y yo voy a poner solo 40% porque no lo voy a administrar yo lo van a administrar ustedes esa es su responsabilidad y lo van a manejar ustedes y ha sido ha sido siempre primero fue Felipe Herrera después vino el amigo mexicano después vino Enrique Iglesias y ahora el ministro ¿y qué hizo Trump? Moreno y bueno entonces ¿qué quiere decir esto? esto lo que quiere decir que lo que ha hecho Trump de decir voy a poner un candidato americano es una insolencia es un aplastar porque tienen los votos pero precisamente sus antecesores sabían que porque tenían sus votos tenían primero que conquistar el alma de los países y no imponerles porque tengo la plata y mando ahora Trump no tiene nombre don Ricardo pero ahora aún es más difícil porque vamos a tener una América Latina empobrecida las cifras son bien pavorosas millones que van a volver retroceder hacia la línea de pobreza vamos a tener una tenemos una Latinoamérica políticamente inestable no se ve entonces ¿cómo Latinoamérica tiene una voz? ¿cómo se para ante el mundo y es capaz de pararse por ejemplo ante Trump o es capaz de influir algo? es irrelevante Latinoamérica para decirlo con mucha franqueza América Latina para pesar en el mundo necesita aquellos que son los más grandes que es Brasil y México y no necesito decir que Brasil y México están uno y otro en las antípodas ¿en dos tipos de populismo? en dos tipos distintos ¿verdad? entonces tenemos un problema mayor ¿y Argentina cómo está? ¿cómo lo ve usted? ¿verdad? entonces ahí tenemos un tema mayor por eso que decía anteriormente ¿podemos ponernos de acuerdo en América Latina por lo menos en los criterios para administrar de una manera no digo consensuada pero que sean capaces de interactuar ¿cómo vamos a hacer las inversiones para la reconstrucción que tenemos que tener independiente de lo que cada país tenga internamente y ese podría ser una forma de entendernos porque si hay algo claro es la solidaridad que tiene que haber porque todos estamos unos mejores que otros en el mismo problema y en eso yo creo que Chile en el pasado jugaba un rol importante y ahora me cuesta imaginar porque no entiendo todavía por qué tenemos que disminuir el tema de las embajadas y todo esto ¿están desacuerdo con esa medida? nadie me ha podido convencer que es lógico porque no es para ahorro yo entiendo que hay que modificar la forma como vamos a entender la diplomacia internacional precisamente producto de las nuevas tecnologías de lo que estamos hablando eso lo entiendo perfectamente y en buena hora y utilicémoslo ¿verdad? y muchos a partir de lo que ha pasado ahora en estos días bueno en estos días hubo una reunión del famoso G20 precisamente en 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 tres horas de debate discutieron sin necesidad de juntarse uno claro comenzó a hablar a las seis de la mañana en su país y el otro terminó de hablar a las diez de la noche en su país pero todo esto duró tres horas porque con las diferencias horarias bueno entonces ahí tú tienes el ejemplo de la nueva diplomacia no es necesario juntarse todos con toda la parafernalia ¿no le ha gustado la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera? ¿cómo? ¿no le ha gustado la política exterior la manera de insertar a Chile? ¿cómo le ha parecido? digamos a ver en un momento se pensó que iba a jugar un rol importante porque iba a estar la COP iba a estar la PEC esas cosas no se dieron producto del 18 tema que no hemos conversado mucho porque aquí tenemos la pandemia y antes en el 18 ¿esta es una sindemia o no? don Ricardo es una sindemia o sea estallido social es un combo pandemia y luego la crisis económica sindemia le llama por supuesto entonces ante eso ¿verdad? obliga a tener entonces que la clase política tenga una conducta un poquito más que se entienden unos con otros unos porque saben escuchar y los otros porque saben presentar sus puntos de vista usted vio hubo un conjunto de economistas que hicieron un planteamiento y se sorprendieron mucho que los que pensaban ahí eran capaces de hacerlo y eso ayudó mucho a lograr ese consenso de días pasados tal vez porque los políticos están dedicados a ser usted lo dijo por ahí una vez en una conversación una política del atajo más que bueno es que claro cuando usted no sabe cómo resolver un problema entonces se va por el atajo y el atajo claro a veces implica no cumplir ciertas normas constitucionales porque ese atajo es rápido ¿qué le parece eso de no cumplir normas constitucionales? entonces pésimo porque mire no seré yo quien defienda aquellos articulados de la constitución que vienen de antes pero son los que existen entonces mientras no se cambie y el camino para cambiarlo es precisamente el plebiscito que hay que hacer y esperemos que se haga porque me parece fundamental eso lo quería decir porque no un poco ayer apareció un artículo una columna Jorge Correa Sutil que habla de poner paños fríos pero habla como un delirio o sea entiendo yo que el confinamiento puede producir de repente un poco delirio no un poco delirante estar violando la constitución que todavía no cambiamos porque si seguimos en ese camino digamos hacer política es imposible no eso es imposible eso es imposible porque hay que respetar las reglas del juego sin las reglas del juego ¿cómo nos entendemos? el que grita más fuerte el que manda los mayores tweets no eso no entonces yo digo aquí es muy importante tiene que haber un presidente que escucha y dice ¿para dónde vamos? pero consensuadamente porque a ratos hay anuncios importantes pero que no los ha consensuado con nadie la política sí, yo entiendo que a veces en fin uno tiene buenas noticias que quiere dar pero socialicemosla mejor y lo mismo diría respecto a este tema internacional hay una pregunta que no me contestó que fue lo de China que quiero aquí bueno, lo de China ¿por qué me parece? mire, vamos a lo siguiente ¿qué va a pasar con China? ¿China sale ganando esta crisis, sale perdiendo y cómo nos relacionamos yo no voy a decir lo que está pasando con China lo que está pasando con China es lo que está pasando con China bueno tenemos la historia de las ciudades estados griegas ¿verdad? la ciudad está o que iba para arriba la ciudad está o que iba para abajo ¿verdad? y Tutsí dijo que esto es guerra ¿no? ya entonces ¿cómo evitamos el drama de Tutsí ¿verdad? y por lo tanto para que no haya guerra porque está claro quién va para arriba y quién va para abajo en esto y ya China se siente ahora antes se preparaba para que no le faltaran el respeto ahora ellos sienten que ya no le pueden faltar el respeto nos hemos preparado bien he tenido el privilegio de tener interacción con los dirigentes chinos en distintos momentos y me doy cuenta que el tono cuál es entonces yo digo es lógico ellos están en este proceso se sienten pero a su vez digámoslo francamente Trump con su fuerza de hacerlo les ha dejado el campo abierto porque entender yo defiendo a China todos me dicen America first sí claro todos America first yo presidente de Chile Chile first pero por supuesto otra cosa es que esa política exterior sirva los intereses de Chile y me abra mercados eso es lo importante entonces aquí va un mundo de dos si en Estados Unidos el G2 si es cierto cuando hay capacidad es cierto si y Obama se pusieron de acuerdo en el acuerdo de 2015 en París para el cambio climático y eso selló ese acuerdo ahora lo primero que hace Trump irse del acuerdo no le importa lo que hizo su antecesor pero ha visto usted entonces cuando se va de ese acuerdo vamos entonces a un mundo a dos ah que si vamos a un mundo a dos entonces por allá levanta la mano Rusia y dice yo también tengo poder nuclear pero lo que está claro es que vamos a un mundo en que o es usted un país continente o no lo van a escuchar y ya sabemos cuál es el número 3 de este país continente que es la India vea usted en esta crisis la India casi no sufre vale decir no va a tener el efecto en general Asia no sufre lo que va a estar sufriendo América Latina lo que está sufriendo Europa o lo que está sufriendo el propio Estados Unidos va a tener un daño mucho menor pero en 10 años más India va a superar a Japón en producción económica y eso va a ser positivo en el sentido que un nuevo actor diversifica y hace más rica la multilateralidad va a ser un C3 van a haber tres países continentes suponiendo que los amigos europeos no pueden mantener la Unión Europea como la han tenido hasta ahora con la moneda única y todo ello y hablan con una voz porque si hablan con una voz bueno claro Unión Europea una sola voz sería el número 4 Don Ricardo pero estamos bien lejos de América Latina de ser un país continente Bolívar dijo tratar de unir América es como arar en el mar dijo Bolívar es como para repetir esa frase es que ahí América Latina si quiere ser algo tiene que hablar con una voz y hablar con una voz quiere decir entender que podemos tener dilemas doctrinales políticos distintos gobiernos que tienen pensamientos distintos pero podemos tener algún entendimiento básico en algo a ver me tocó los 6 años prácticamente salvo el primer año en que estaba el presidente Zedillo tener al presidente Fox y el presidente Fox un partido más bien de centro centro derecha sin embargo en un momento crucial ellos estaban en el consejo de seguridad y nosotros también llamé al presidente Fox y le dije presidente que le parece que trabajemos juntos esto y lo trabajamos juntos después le dije con toda franqueza lo llamé un día y le dije presidente yo no sé si usted va a aguantar la presión que yo estoy sufriendo una presión grande usted también la está sufriendo verdad si muy grande me dijo bueno y a usted lo presionan el vecino del norte y tiene 3000 kilómetros de frontera con ese vecino entonces ese vecino si que la presión se siente fuerte si usted piensa cambiar de opinión avísenme 24 horas antes pero yo a saber a qué atenerme porque hasta ahí estábamos juntos ¿saben lo que pasó después? ahora tanto tiempo pasó se puede contar bueno se acercó el embajador de Pakistán ustedes parece que se ponen de acuerdo en esta cosa de Irak si a veces conversamos y me podrían invitar a mí invitamos a Pakistán y después que ya no entré habían tres africanos los tres africanos se acercaron a estos tres y le dijeron y terminamos siendo de Uncommitted Six o sea el hecho de tener una vinculación con México en ese momento tan especial se ordenó el mundo y mira lo que pasó entonces yo digo eso es viable es posible ¿por qué? porque ¿qué es lo que nos unía ahí? el decir mire nosotros somos países chicos necesitamos reglas para que nos respeten porque somos chicos y las reglas se ponen en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad entonces si usted quiere ir a la guerra tiene que ir al Consejo de Seguridad y en el Consejo de Seguridad nosotros los chicos somos seis y se necesitan nueve votos para tomar un acuerdo entonces sin nosotros no hay acuerdo bueno entiende pero eso es a partir de tener ciertas normas claras que nos permiten entendernos entre nosotros latinoamericanos queremos tener democracia queremos tener reglas claras queremos tener en el organismo internacional un conjunto de normas que nos puedan interpretar y defender a nosotros países más pequeños y nos juntamos a nivel internacional con otros más pequeños en otras partes y tenemos un espacio para hacer algo pero eso pasa por tener reglas entonces con un señor Trump no tengo como entenderme porque él no tiene reglas entonces del punto de vista yo digo tenemos ahora sí claro yo diría mire es muy importante la Unión Europea entonces claro si es muy importante la Unión Europea no es bueno tener irnos de tres países que teníamos embajadas pero eso ya es un tema de otra tip don Ricardo hay un tema que no hemos tocado usted fue Ministro de Educación y yo sé que así como se apasionó yo sé que le brillaban los ojos por las obras públicas también se interesó y se apasionó y se ha interesado en el tema de la educación la sensación que uno tiene que Chile tuvo un desarrollo económico rápido vertiginoso fuerte que como usted dijo se superaron niveles de pobreza bueno la historia la conocemos la modernización del país pero da la impresión que no tuvimos un desarrollo educacional y cultural potente tan potente como el desarrollo económico esa es la sensación que tengo yo y que hay un vacío ahí inmenso que se ha notado en la manera como dialogamos en la manera como pensamos en nuestra propia clase política etcétera 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 a enseñar no lo digo por mis nietos porque mis nietos claro les cuesta mucho concentrarse cuando les hablan de la profesora ¿verdad? y claro uno de ellos que decidió entonces reclamarle a su madre porque acaso tú no sabes que es malo estar tantas horas frente a la pantalla pero no le gustaba frente a la pantalla cuando había en clase cuando había otras cosas le gustaba la pantalla claro bueno por supuesto pero lo que quiero decir con esto es ese mundo ese mundo tiene que tener una respuesta entonces la imagen de esa chica de una entiendo yo que estaba todavía en educación básica y quería hacer tarea y estaba encaramada en el techo de la casa en una población rural cerca de por allá por Araucanía porque solo en el techo de la casa era capaz de captar una señal para bajar internet bueno entonces primero preocupémonos de la última kilómetro y llegar con internet segundo le dimos mucha importancia a esto parece aviso comercial claro pero hicimos un cuento con las bibliotecas públicas de darle a todas las bibliotecas públicas internet y a partir de allí poder tener difusión en los lugares más apartados de Chile y luego el programa que se hizo con Bill Gates y su fundación para poder hacerlo y todos se sorprendieron un poco porque hablé mucho de internet en mi primer mensaje presidencial pero es que es el mundo del futuro yo creo que lo que primero tendríamos que hacer ahora aprovechando esto que ahora hay es como somos capaces de establecer de una manera muy definitiva la educación a distancia y la educación vía internet y todas las demás tecnologías ahora hay algunos educadores que son críticos de que todo digamos que todo quede subsumido en una educación online no 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 y aquí quiero contarle un tema el tema de que nosotros transitamos de un país que hace poco tiempo atrás era analfabeto se alfabetizó rápidamente pero la cultura escrita da la impresión que no encarnó suficientemente a la sociedad chilena fue muy rápido tal vez el proceso no sé y el tema de los libros usted yo sé que es un muy buen lector digamos todo lo que usted sabe porque lee aparte de buscar en internet pero lee investiga yo sé que lee mucho está leyendo los últimos libros que salieron y está eso es lo que me gracias a esta nueva tecnología usted se puede leer el libro del señor Bolton claro que lo tiraron a internet antes de por si lo encarazaba un juez en Estados Unidos entonces claro le iba a Bolton ahora ahí no pero yo digo el libro el hecho de leer no por ser romántico pero me parece que la lectura que ha faltado es la que desarrolla rápidamente lo reflexivo hay un ritmo que es distinto me temo que con internet digamos se borra el tema del libro y no se debería ser incorporado dentro de la misma educación de internet hay que hacer una interfaz ahí algo a ver como le puedo responder eso porque como yo tengo la edad que tengo a mi me cuesta pensar un mundo sin libros físicos escribimos una vez unas conversaciones con Carlos Fuentes si hay un libro en un librito y Carlos Fuentes vio ese librito la primera vez en mi casa porque él todavía lo tenía en su casa en México no lo había visto y lo abrió y que cree que hizo cuando lo abrió doloroso son igual que el vino hay que saber si salieron buenos bueno lo digo porque me cuesta pensar en un mundo sin libros pero dicho esto la educación a distancia sí claro macanú pero tiene que haber una educación presencial no me cabe la menor duda se publicó un libro muy entretenido ¿qué reconocería el hombre que se murió el año 1000 de lo que existe hoy en el año 2000 cuando se iba a pasar del 1900 a los 2000 salió entonces entonces decían lo único que reconocería el hombre del año 1000 es cuando vea esto ¿y qué es lo que era esto? un pizarrón un señor adelante y unos banquitos cada uno con unos niños y entonces el hombre del año 1000 diría es una sala de clases ahí se enseña linda linda imagen después de mil años eso no había cambiado bueno ahora yo diría creo que eso tampoco va a cambiar creo que la educación presencial va a ser indispensable si algo tuvimos éxito fue que inventamos una biblioteca de aula que eran 30 libritos digamos para que los niños lo tuvieran ahí en la sala de clase y se la llevaron a su casa para leer el libro y lo devolvieron después o sea ¿cómo crea el hábito? y creo que es una mezcla de las dos cosas y eso es la clave del éxito porque en definitiva lo que usted tiene que aprender alguien dijo que ¿qué es lo que enseña usted? el conocimiento indispensable que una generación le quiere traspasar a la siguiente pero alguien dijo sí pero es que ahora lo que es tan rápido el cambio que usted acumula y que se lo traspasa al de otro es lo más importante hay que aprender a aprender y como usted lo que le enseña al muchacho es que después él solo siga aprendiendo por su cuenta porque indudablemente que los conocimientos que recibió hoy ya van a ser distintos en 20 o 30 años más y esa yo creo que es una realidad que está ahí para quedarse entonces vuelvo al virus el virus va a significar también una forma distinta de comunicarnos los seres humanos no sé si tienen razón los amigos finlandeses claro finlandeses tenían que ser porque los amigos finlandeses se dicen que esto que es prácticamente una extensión del ser humano sin saberlo nos damos cuenta que con esto nosotros ya y los finlandeses dicen mire ¿saben lo que pasa? que ahora con el iPad y todas estas cosas el ser humano va a aprender a escribir directamente en esto con el iPad que es un poquito más grande que esto ¿verdad? pero lo que pasa es que en esto como dijo el señor Steve yo cuando introdujo el iPhone el 2007 dijo aquí está el conocimiento de la humanidad y usted lo tiene ahora al alcance de la mano es como una biblioteca virtual la biblioteca virtual ¿verdad? y si a esa biblioteca virtual usted después le pone un chip que está conectado no sé qué parte de su cuerpo y va a tener entonces los problemas que tiene usted en su cuerpo y van directo al médico suyo que lo está viendo para que le haga los ajustes necesarios en su maquinaria bueno, es otro mundo entonces, claro los finlandeses decidieron y el año pasado en vez de empezar de entregarle un lápiz iban a entregar esto para que aprendieran a escribir en un iPad me cuesta imaginar ese mundo pero entiendo que ese mundo va a llegar y el tema entonces es cómo nos preparamos Don Ricardo cuando lo escucho usted hablar con tanta pasión como decíamos recién tanto conocimiento y tanta pasión pasión por Chile pasión por el mundo pasión por el mundo que viene más que incluso pasión por lo que pasó pienso lo que pasó en ese congreso del Partido Socialista perdón que lo retrotraiga una cosa tan tan penca cuando el Partido Socialista su propia tribu digamos lo sacrifica a usted y le hago esta pregunta porque quiero entender qué ha pasado con una parte de la izquierda cuántas izquierdas hay primero y por qué pasó lo que pasó en ese Partido Socialista no entrando en el detalle chico sino en una cuestión más profunda que teniendo un líder de las capacidades que indudable que eso reconoció transversalmente es suya la potencia que usted tiene bueno qué pasó con ese Partido Socialista que fue capaz de sacrificar a no sé al jefe de la manada por decirlo así hay algo profundo ahí el Partido Socialista es muy importante en la historia política de Chile lo ha sido siempre lo que pasa en el Partido Socialista es muy relevante para lo que pasa en Chile y algunos dicen le escuché a alguien decir el Partido Socialista se jodió cuando se jodió el Partido Socialista había que preguntarse como Mario Vargas Llosa cuál es su análisis qué pasa ahí con el alma de esa parte de la izquierda esa pregunta es un problema que tenemos los presidentes se fijó que apenas me la empezó a hacer yo empecé a mirar para atrás porque estaba buscando dónde está mi ministro que responda las preguntas difíciles las responde el ministro ¿por qué le responde? no pero creo creo que tiene una explicación yo la quiero decir bastante simple yo estaba eventual no digo candidato ni mucho menos pero lo que no quería era que se dijera perdimos porque Lagos no quiso ser candidato y yo me daba cuenta que probablemente era una persona que podía unir a la coalición porque debía que la coalición iba a destino a cada uno para su santo o que por lo menos a la democracia cristiana le iba a ser muy difícil la coalición con determinados miembros de la nueva mayoría y la nueva etcétera entonces pensé bueno si sirvo para eso ya pues aquí estoy y bueno yo creo que ahí lo que hubo fue una situación muy simple en la encuesta había alguien que marcaba en la oposición más que yo eso era un objetivo y por lo tanto dijeron pero para qué vamos con Lagos era un señor muy distinguido pero el diablo Lagos ya pasó de tiempo este señor marca más pero no ha sido eso justamente la encuestología por decirlo que le ha hecho un daño enorme a la misma política bueno eso puede ser verdad que usted pensó que ese señor marcaba más pero también había que ver quién tenía al frente y cuando usted iba a tener al frente al actual presidente de Chile con el mayor respeto por el presidente por supuesto bueno cuando tenía al presidente a ver quién se le enfrentaba mejor porque al final iba a haber una segunda vuelta que ya está establecida prácticamente es muy difícil ganar en primera y ahí entonces se iba a ver como diría alguien en términos vulgares los pesos pesados con el mayor respeto por Alejandro Guillén que no voy a decir yo que no sea un peso pesado pero lo que quiero decir es que eso fue lo que hubo ahora que también había yo me doy cuenta yo era un presidente un poquito embromado yo nunca consulté consulté a quién nombrar intendente sí consulté a quién nombrar sus secretarios sí ministros no era distribución mía y me parecía que era la gente con la cual yo trabajo por lo que está yo entiendo que tiene que haber equilibrio en todas estas cosas las entiendo es un gobierno coalición y el gobierno coalición en un sistema presidencial es muy distinto a coalición en el sistema parlamentario en el parlamentario usted sacó 20 diputados y yo saqué 30 está claro quién va a mandar en la coalición usted va a ser ministro de relaciones ministro de hacienda pero yo el primer ministro porque yo saqué 30 y usted 20 o sea usted resuelve el gabinete después en donde el resultado electoral en un sistema presidencial elige al candidato presidente y después encomiendes al señor o alguien así para que lo lleven de acuerdo porque el presidente era lo que quiera nombrando a la gente ¿me explico? bueno son sistemas distintos políticos muy respetables y en mi caso yo creo que había también la sensación de que obedecía poco como presidente de instrucciones políticas lo cual es real cada uno gobierna como le parece don Ricardo pero de alguna manera en el alma de la izquierda chilena hay dos almas se ha hablado los autofragilantes y los autocomplacientes pero hay una parte de la izquierda que parece avergonzarse a pesar de que participó incluso los gobiernos de lo que se había hecho en 30 años incluso avaló esta frase no son 30 días son 30 años entonces hay algo un conflicto interior en la izquierda profundo no sé si dos almas de izquierda eso es una pregunta y la otra ¿cuál es el espacio que le queda a una izquierda más socialdemócrata por decirlo así porque usted hizo un giro hacia la socialdemocracia entre el partido socialista claro por supuesto claro ¿qué pasó con ese espacio socialdemócrata? ¿cómo que fue pulverizado? ¿desapareció? ¿no es viable? ¿no es posible? ¿o hay que inventar una nueva izquierda? eso me gustaría o sea yo creo yo creo que aquí lo que está de por medio es que hay un sector significativo a la izquierda del partido socialista a la izquierda del partido comunista que se yo creciente que tiene un 20% en la última elección y por lo tanto se piensa que es muy importante lo que ese sector piense y eso me parece absolutamente legítimo que los partidos tomen las decisiones que quieran y aliarse con quien les parezca adecuado lo que ocurre voy a reivindicar lo que nos tocó a nosotros no había unanimidad de cómo enfrentar a Pinochet pero cuando fue a nosotros fue evidente que venía el plebiscito y que ese camino lo iba a transitar Pinochet entonces dijimos bueno pues en ese camino sabemos lo que va a ser Pinochet nos inscribimos lo derrotamos y lo ganamos hubo otros que pensaron distinto y dijeron inscripción traición y yo llegué me acuerdo a muchos lugares con Elwin y al medio había un grupito chico que gritaba inscripción traición y tenían todo el derecho a pensar que un dictador no se va porque pierde un plebiscito entonces le decían ¿y usted cree que un dictador se va porque pierde un plebiscito? a ver négame un ejemplo en el mundo y ahí quedamos medio complicados explicando eso ¿verdad? pero también teníamos la convicción que teníamos nosotros la razón y que ese era el camino que por el otro no había entonces claro cuando se produjo lo que se produjo bueno al final todos terminaron entendiendo que había que ir a votar en contra de Pinochet se impuso nuestro punto de vista porque creíamos en él creíamos en él me encontré una locación en Renca en la feria y empezamos a repartir unas cosas para que la gente se inscribiera y nos topamos con unos jóvenes que hay que empezaron con inscripción tradición entonces acerqué a ellos y les dije chiquillos mire ustedes están igual que yo están en contra de Pinochet ¿por qué no comienzan ustedes por el otro lado o la feria y nosotros por aquí y no nos peleamos cada uno que se imponga es el más mejor pero si ustedes tienen razón así será pero esa izquierda más radicalizada no lleva a la izquierda misma la derrota de alguna manera la izquierda cuando se radicaliza o se polariza va la derrota entonces hay como una ese es el tema una especie de tentación de la derrota por eso digo que usted tiene que creerse en político usted tiene que creerse las ideas la ciudadanía se da cuenta cuando la creía yo me creía que podíamos derrotar a Pinochet era un plebiscito si nos organizábamos si teníamos un apoderado y contábamos los votos y no promesa pero yo decía y si nos inscribimos vamos a llegar a la tele y llegamos a la tele yo no sabía que iba a haber tele disposición y que se yo porque a un canal se le ocurrió hacer un programa de televisión pero llegamos a la tele o sea me lo creía el cuento hay que creerse el cuento y a ratos yo siento que no hay pasión porque no se lo creen entonces aquí lo que usted dice es muy cierto yo acá diría mire señor dentro de la constitución todo fuera nada es que ese principio es lo que le dije a Bush cuando me dijo usted va me déme los votos no quiero más plazo para ver si hay armas de destrucción masiva haz que yo voy a la guerra y usted me acompaña a la guerra perdón presidente no lo acompaño a la guerra porque somos un país chico quiero reglas las reglas las del consejo de seguridad dentro del consejo todo afuera del consejo nada usted ha dicho que cuando no se respetan las reglas incluso las reglas internacionales los que más sufren son los más pobres o los más débiles los débiles son los que sufren los débiles son los que sufren entonces a mi me parece que no es viable el tener en determinadas cosas medias aguas hay que tener claridad y a ratos falta claridad el deseo de tener un arco muy amplio obliga a no tener definiciones yo entiendo que la política tiene que tener muchas veces momentos de esa naturaleza pero hay momentos en los cuales hay que decir no eso no es viable porque si no entonces es el que grita más y yo entiendo que hay muchas razones para salir a protestar muchas pero lo importante es hacernos cargo de esas razones porque tenemos que hacernos cargo de las demandas del 18O y de las demandas que surgen además con la pandemia entonces tenemos un doble desafío en Chile en la pandemia que nos llega del mundo y las tareas que estaban pendientes antes ¿cuáles serían en estos últimos minutos cómo salimos de esto? quizá imaginándonos en términos de ficción que usted el presidente yo sé que a usted no le gusta estamos jugando o el ministro de Hacienda lo que sea ¿cuál es la vía de salida? ¿cuál es qué hoja de ruta habría que hacer? ¿cuáles serían los elementos principales de una hoja de ruta para que Chile porque hay dos posibilidades o nos hundimos con esta pandemia y con este déficit y con esta bajada brutal del crecimiento o salimos digamos no hay dos escenarios digamos yo creo yo creo que el momento es muy delicado y obliga en consecuencia a ser muy preciso porque para el 18O fuimos capaces de en un momento entender un camino y ese camino se dibujó con mucha claridad algunos después casi al día siguiente ya estaban arrepentidos del camino ¿el acuerdo constitucional? sí y ese acuerdo constitucional debe respetarse y ese acuerdo constitucional permite recuperar confianzas y esperemos entonces que las condiciones sean tales que se permita hacer ese plebiscito y ahí usted tiene el camino institucional para cuáles son las reglas por las cuales vamos a regirnos y luego el acuerdo que se llegó en dos semanas atrás en ese domingo ya de madrugada ese acuerdo permite tener claridad en que el presidente de la república va a tener atribuciones especiales inéditas inéditas porque se ha creado un conjunto de normas en un presupuesto que está al lado del presupuesto de Chile ¿se da cuenta de lo que se creó? y ese presupuesto entonces es especial puede gastar hasta 12 mil millones de dólares y eso que puede gastar hasta se va a hacer para resolver el tema social y para iniciar la recompensación ahí es indispensable hay que dar cuenta cada mes de cuánto se ha avanzado ese debe ser el momento para tomar el termómetro de cuánto hemos avanzado cuánto no hemos avanzado ¿por qué esto se nos quedó atrás y por qué esto otro está relativamente bien? ¿podemos hacer ejercicio de buena fe de los dos lados de los que están en el gobierno y los que están en la oposición? pero eso requiere restablecer una suerte de pacto social que pareciera bien fisurado hoy día en Chile bueno yo creo que ahí hubo un hecho importante estuvieron los que quisieron estar y hubo también uno que se retiró cuatro horas antes del cuarto final que subió y se bajó claro que subió y bajó claro claro estuvo y se fue eso de menos debe hacer pensar con quienes nos vamos a juntar lo estoy diciendo con toda claridad yo quisiera que estén todos adentro pero si usted entra en una coalición para decir de aquí nos vamos a empezar a negociar bueno empezamos a negociar hasta lograr un resultado y no es la primera de cambio es que no es que es muy importante esto porque si es cierto me parecía razonable cuando dijeron la línea de pobreza pero también dado que era por tres meses hay un conjunto de temas que le definen la línea de pobreza que usted puede prescindir en esos tres meses de hacer un gasto como son gastar los zapatos o el terno que se quiere comprar y en consecuencia si esos ítems los saca de la línea de pobreza usted puede decir que con esos 100 alcanza para la línea de pobreza si quiere discutir en términos teóricos el tema pero el tema no es ese el tema es de fondo como usted va construyendo confianzas y hubo confianzas y yo quiero creer que va a haber suficiente confianza porque va a haber un ejecutivo que sabe escuchar y que tiene que tomar definiciones pero va a haber una oposición dispuesta a asumir las responsabilidades una vez que se le escucha y está de acuerdo en lo que hay que hacer y no va a obtener el 100% porque eso no existe y en democracia al final hay que saber encontrar los acuerdos pero ahí la responsabilidad de todos nosotros sé que una de sus pasiones es plantar árboles y que ha plantado palmas no sé si chilenas o palmas que se demoran harto en crecer en un campo que tiene por ahí eso revela un acto de esperanza porque son árboles plantados para las generaciones que vienen ¿tiene usted esperanza fundada sobre Chile o tiene el temor de que todo lo que se ha ganado con tanto esfuerzo lo que el país ha conquistado en estas décadas que usted lo defiende con convicción se pueda perder? quiero pensar que después que dejemos este mundo las palmas de Caleu no obstante la sequía que nos ataca seamos capaces de encontrar las soluciones para seguirlas regando que las palmas requieren poquita agua esa es una gracia que tienen y por lo tanto espero que esas palmas lleguen a esa etapa que están lejos todavía usted sabe que las palmas muestran su sexo son coquetas decía Vicuña Maquina que bonito y las palmas muestran su sexo recién entre los 40 y los 70 años las mías están recién en 20 25 entonces le falta mucho me temo que no vaya a conocer el sexo de las palmas pero espero que con agüita sea posible regarla y aquí si estamos en sequía de creatividad espero que esta creatividad nos llegue sea porque tenemos una creatividad junto al resto del mundo que es la pandemia que nos llega de fuera sea que porque tenemos una creatividad interna del drama cotidiano de la insatisfacción de muchos que tienen razón para estar insatisfechos y de la comprensión de los que tienen también mucho y que tienen que entender que tienen que tener mayor generosidad si yo sé cuando se usa la palabra impuesto Galbraith decía el rico se asusta porque algo le pueden quitar y el pobre se alegra porque a lo mejor algo le puede caer entendamos entonces que tenemos que vivir en una sociedad en que ambos tienen que dar y ambos tienen que recibir y eso a ratos nos falta y lo que hago para arriba y lo que ha sido acá si hemos visto gestos bonitos otros gestos los he visto que han sido demasiado publicitados y me han parecido a ratos un poquito obscenos poco elegante poco elegante porque hacer filantropía se hace porque nace de adentro no para mostrarle y reflegarle en la cara y eso también es algo que nos falta aprender un poco entonces tengo la impresión que este país ha sido capaz de muchas cosas y creo que tenemos que demostrar que tenemos razón para ser optimistas del futuro de Chile y como esta pandemia nos ha dado tan duro ahora somos noticia internacional como el país ¿verdad? ¿y dónde está Chile? ¿y qué le pasó a Chile? entonces cuando yo ya veo ya a una agencia importante de Wall Street que nos dice que no hemos sabido escuchar al pueblo y sus demandas más profundas y que haya un divorcio entre el elite y la ciudadanía aquellos que tienen que dar más que escuchen a Wall Street una vez muchas gracias don Ricardo por su tiempo un gusto haberlo podido venir a ver acá para hacer esta conversación posible y le agradezco mucho su entrega su pasión y su entusiasmo y su amor por Chile que se ve y se trasuntan por todas sus palabras bueno uno es como es nomás hace lo que puede muchas gracias por la invitación siempre es gratos conversar con Cristian Barclen quiero invitarlos en persona el próximo domingo a las 7 de la tarde conversaré con Evelyn Matei aquí en en persona nos encontramos entonces la próxima semana muchas gracias y y y y y Gracias por ver el video